Bienvenidos un día más a Gastronomik. Vamos a preparar un plato muy completito, así que tomar nota que empezamos. En una olla pondremos un litro de caldo, en este caso es de pollo, ya que las albóndigas también son de pollo. Le agregamos las zanahorias cortadas a rodajas, los guisantes y las patatas a trozos. Lo dejaremos cocinar a fuego medio hasta que empiece a hervir. Cuando lleven las verduras 5 minutos hirviendo, le añadiremos las albóndigas. Lo dejaremos cocinar hasta que las verduras estén tiernas. Justo un par de minutos antes de retirar del fuego, le incorporamos las alubias. Como ya están cocidas, solo necesitarán un golpe de calor. Ya tenemos listo un plato completo, sencillo y saludable. Si os ha gustado la receta, dadle a like, suscribiros al canal y recordad darle a la campanita para que os notifiquen cuando subo vídeo. También comentaros que siempre os pongo los ingredientes en la cajita de información. Dicho esto, me despido y nos vemos aquí en Gastronomik. ¡Suscríbete al canal!